Comenzamos con el señor Miguel Gómez, conocidísimo técnico de hockey sobre patines. Yo siempre digo, siempre digo, ¿no? En la galería del hockey sobre patines, los tres primeros cuadros tienen que ser Pancito Velázquez, Daniel Martinacio y Miguel Gómez. Mirá al lado de quién te pongo. Mirá al lado de quién. De Daniel y del Pancito Velázquez. Me estabas hablando de tu vida. Habíamos llegado a Trinidad. ¿Cuántos años estuvieron viviendo ahí en Trinidad? Muchos años, muchos años. Yo me acuerdo que jugaba en divisiones inferiores y jugaba al básquetbol, ahí en Olimpia, a esperar a un niño. Ahí comencé yo, ahí comencé como a los 12 años, empecé a cambiar de barrio, llegar a un club. Bueno, ahí comencé con el tema del hockey. Empecé corriendo, era corredor. Sí. Y después me inserté en el hockey, así, bueno. Bueno, en los 12 años que yo tuve muchos, muchos años. ¿Cómo recordás esos primeros años en Argentina? ¿Cómo los recordás? Yo, mis recuerdos, los que más me acuerdo es de la calle General H. De la calle General H. Claro, porque teníamos la canchista de fútbol ahí, los va y fútbol con el negro brillo, con el papá de los Soto. Jugaba al fútbol. Eh, bueno, tenía todo el club enfrente. Es lo que más, con don Evaristo Ale vivía enfrente nuestro. Claro. Bueno, ahí vivíamos nosotros con el bar y el hijo. Bueno, mi vida se hizo ahí en Trinidad. ¿Y fuiste feliz en esa época? Sí. ¿Tuviste una infancia feliz? Sí. Muy feliz dentro de la humildad que nosotros vivíamos. Sufría mucho cuando llegaban los fines de semana, porque todos los amigos salían, que se yo, y uno no podía, los veía, y bueno, en algunas cosas muy puntuales, pero felicidad total por el deporte. Aparte yo era muy villero, o sea, he cobrado muy mucho. Sí, yo he cobrado por todo. Y desde chico trabajaba. ¿No hacías labial mucho mamá y papá? A mi viejo. Pero, muy lindo. ¿Sí? Sí, muy lindo y trabajando mucho. Yo desde chico, desde ahí salíamos, yo me acuerdo que desde ahí salíamos a repartir churros frente a la estación, a la Charo que era al lado del Nogaró, o sea, nos expandíamos y así mi mamá hacía los churros, yo salía a repartirlo en bicicleta. Habíamos hablado de que llegaron vos y dos hermanas de España y acá cuatro hermanos más. Cuatro hermanos más. Antonio, después nació Ros... No, 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 no. Era los tres, Antonio, Carlos, Rocío y Máximo. Bien. Máximo, en estos momentos, está viviendo en España con toda su familia, con el tema de la pandemia se fue, el primero, y la historia se revierte. Claro. Nosotros no vinimos a las Américas, él se ha ido ahora a España. Bueno, tiene toda su familia, están trabajando. Y el resto, salvo mi hermano... Todos están acá. Todos están acá. Todos se quedaron acá. Sí. ¿Nunca se te dio a vos la idea, digo, más allá de que tuviste la posibilidad y fuiste a dirigir en España, pero digo, de irte a vivir definitivamente en España, nunca? Sí. ¿Sí? Fundamentalmente cuando estuve dirigiendo. Estaba en un lugar que tenía todo para poder quedarme y después en las Islas Canarias, después en la Península, pero tenía mi familia acá. ¿Tu familia está acá? Sí, y es por eso que yo me vine, dejé de dirigir después de un tiempo importante. Un día le digo a mi señora, ¿qué hacemos acá? Abrimos la computadora, los nietos, esto. Le digo, no, la plata es muy linda, todo se gana bien. O sea, ¿estabas allá solo con ella? Estaba solo con ella, pero no vivía la vida de mis hijos y mis nietos. Claro. Y en una semana decidimos venirnos, cosa que con el presidente Federico Almenar, que en esa oportunidad no podía entender ni creer. Y bueno. Y allá teníamos mucha familia sanjuanina. Estaba Sergio Carvajal, casado con Tonini. Los Tonini vivían frente de donde yo vivía en la General Hacha, los padres. O sea, estaba muy bien. Muy bien y se vive una vida muy distinta. Claro. Muy distinta, ¿no? La idiosincrasia, el español es distinto. Sí, sí. Es más, con Osvaldo Díaz, que él estaba jugando en el equipo mío, estuvimos a punto de comprar un traspaso, se dice allá. Es la llave del negocio. Estuvimos a punto de comprar. Y es más, se llamaba La Cantina de Antonio. Y era un lugar hermoso. Ajá. Para hacer lo mismo que hacían acá. Exactamente. Exactamente. Y no sé por qué no lo hicimos con Osvaldo. Y después con Osvaldo también, otra vez, queríamos poner algo. Que si hubiese puesto algo, no sé qué hubiese pasado. Claro. Me parece que no lo olvides. Ya quedaban Antonio acá y voy ya. Sí, 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 sí. Muy difícil. Y yo tenía en ese momento un hijo viviendo en Alicante. Que trabajaba ahí, estaba jugando al hockey. También el Gerardo Poroto. Sí, el Poroto. Que estaba muy cerca de Alcoy. Donde él estaba. Y se vino. Donde yo estaba en Tenerife. Pero ella tenía todo armado ahí. Allá. Donde él estaba y se quedó. Y después con el tiempo volvieron. Bueno, después Gerardo volvió también. Sí, se volvieron. Se volvieron todos. Bueno, ¿qué te conmueve, Miguel? ¿Qué te conmueve? ¿Qué te toca a las figuras íntimas? ¿En qué sentido? ¿Qué te emociona? Y me emociona en mi vida cosas muy lindas. Hoy, con la edad que tengo, el saludo, el reconocimiento. El reconocimiento. El ser una persona ejemplo para mis hijos. Que siempre ha sido la preocupación. Que me conmueve mucho ver a mi esposa que los años van pasando. Que es mi compañera. Y veo que nos vamos marchitando. Mis nietos. Van generando experiencia. Sí. Porque los años dan experiencia. Sí. Experiencia de vida. Lástima que... Y vos tenés la fortuna de estar junto a ella ahora todavía. Sí. Sí, no sé. Es una gran bendición de Dios. Sí, sí, sí. Por eso, qué sé yo. Bueno, esta nueva etapa que yo he entrado me ha dado mucho... Le ha dado vida a los años. Me ha dado vida a los años. Sí, sí, sí. Sí. Muy bueno. Y ahora ya en el tema del negocio jubilado están mis hijos. Claro. Y bueno. Claro. Cerrando... Y la vida de uno muchas veces la continúan los hijos. Sí. Bueno, hay saludos para vos, Miguel. Hay saludos. Así que vamos a comenzar con el primero de los saludos. Hola, buenas noches, Raúl. Quiero en esta oportunidad que ustedes me dan para saludar a un gran amigo mío. A un compadre y a un hombre que hemos trabajado tanto por el hockey a nivel provincial y nacional. Y quiero mandarle un saludo a Miguel Gómez, un exitoso técnico del hockey sobre patines. Y compartir muchas experiencias que hemos compartido juntos. Y cuánta alegría tengo de verlo otra vez estar dirigiendo divisiones inferiores. Que es lo que está haciendo falta en la provincia para llegar a volver a ser San Juan la potencia del hockey mundial. Miguel, te mando un abrazo. Sinceramente, estamos siempre juntos, siempre charlando de la pasión que nos tiene a tope. Así que te mando un sincero saludo y un abrazo muy grande. Muchas gracias, Tito. La verdad que Tito es... Además de compadre... Además de compadre, es amigo de la infancia. Pero amigo de cuando la plaza... La placita y Poli Tiringoyen eran una montaña de tierra. Y nos íbamos ahí con un carro, nos metíamos, nos largamos. Con Tito tenemos todas las historias. Todas las historias. Todas las vidas juntos. Todas las vidas juntos. Y a pesar de que mi vida con el Tito ha sido muy competitiva, porque los dos nos medíamos permanentemente, hemos logrado cosas muy importantes con Tito. Y fundamentalmente en coincidir en las ideas de formación. Hasta hoy compartimos mucho. Bueno, el Tito es mi compadre, el padrino es por otro. Por eso te digo, por esa condición de compadre, son de juntarse en cena, de estar permanentemente juntos. Sí, sí. Él lo dio el amigo, nos juntamos en mis reuniones, en la quinta, siempre Tito está. Tito está presente mío permanentemente. Es de esos amigos. Es uno de los grandes amigos que te ha dado la vida. Sí, sí, sí. Y desde cuando estaba Bernabé, su papá, Isabel, ahí en el Clorimpe, hemos sido compañeros de equipo. Yo creo que es uno de los amigos que, desde niño, que lo tenemos y no nos damos cuenta y esa amistad se sigue manteniendo. Son cosas buenas. Por eso él me decía, o te podría contar de Miguel, tantas anegras, tantas anegras. Y nos hemos enfrentado en partidos finales de Liga. Como rivales, ¿tuviste la posibilidad de enfrentar? Sí, él era técnico de un equipo en la Liga Nacional y yo era otra. Yo tenía al hijo de él jugando a Carlito y él era técnico del otro equipo. No, no, con Tito. O sea, que eran muy amigos, amigos de la vida, pero cuando llegaba el momento de, eran rivales. A muerte, pero con mucho respeto. Con mucho respeto. Nunca, nunca, nunca hemos tenido una pelea de que vos, que yo, por... No, 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 no. Bueno, existía la rivalidad por algo que es muy bueno. ¿Quién es mejor? Demostrar a ver cómo vamos para adelante, qué hacemos, qué podemos hacer. Una rivalidad sana que aprende y enseña. Y que actualmente, casualmente, hoy estuvimos hablando mucho del hockey nuestro de cada día, ¿no? Fundamentalmente de las bases, de los chicos. Así que, Tito, para mí es un ser especial. Bueno, sí, es una persona realmente estupenda, un gran amigo mío. Siempre que hablábamos, el otro día hemos estado hablando con la radio, justo después o antes que estuvimos con vos también. Y siempre se emociona cuando habla de la señora. Bueno, Tito estaba de novio con Carmen y yo estaba de novio con Isabel, mi señora. Yo salía de casa de mi novia y me iba a la casa de Tito que estaba con su novia. Y me invitaban a cenar, o sea que con Carmen, una mujer buenísima también, muy tranquilita, hermosa. Y bueno, pero con el Tito... Bueno, seguimos con más saludos, ¿te parece? Bueno, qué lindo. Vamos, más saludos. Bueno, acá estoy grabando este videíto. Me pidieron que diga unas palabras. En realidad es muy difícil hablar de vos sin emocionarme. Sos una gran persona, un gran padre, con unos valores inmensos, que nos has inculcado durante toda la vida el valor del trabajo, el de sembrar, que al final del camino se cosecha, el de ante todo en la vida ser buena persona, ser humilde. ¿Qué más decirte? Que te quiero muchísimo, que acá las cordobesitas, tus nietas cordobesitas te esperan pronto. Te queremos y te esperamos siempre. Un besito. No me aflojes, señor. No me aflojes, señor. Es mi hija Marcela. La cordobesita. Córdoba me la subtrajo. Yo siempre digo me la robaron. Los cordobeses les gusta mucho la sanjuanina. Y bueno, mi hija se fue a estudiar y se quedó. Y se quedó. El esposo también es de Córdoba, de Belleville. También profesional como ella. Y bueno, ya han construido su familia, viven allá. Bueno, y esas lágrimas que te generan cuando la ves, ¿es de por qué la extrañas permanentemente? ¿Necesitas verla siempre? Sí, sí. Esas son lágrimas que la extraño y que hay veces que hay cosas que uno quisiera estar y hablar con ella y no se puede. Y compartir con ella. Y bueno, y esta es otra de las cosas que es lo que me llevó a mí de venirme de Europa a mis nietos. Tienen dos nietos que para mí también son maravillosas. ¿De realidad? Ah, y lo siento cuando pasa tiempo y no puedo ir y Marcela... Bueno, esto de la pandemia te tuvo un año... Marcela no quería ni que aparecieran porque ellos en Córdoba, ellos están en un hospital regional y fue muy difícil. Porque te imaginas, ellos venían del hospital, los dos. ¿Son médicos? Son médicos y para entrar a la casa hicieron un lugar donde se cambiaban las ropas, se bañaban para entrar a la casa, para cuidar a la familia. Bueno, papá, por favor, ponen que no salga... Bueno, entonces son cosas que... Claro, claro. Pero bueno, afortunadamente ahora me contabas vos, hace poquito estuviste con ellos. Harán 30, 40 días estuve con ellos y hace poco tenía la semana, el fin de semana largo tenía programado estar con ellos nuevamente por circunstancias de lo que es la vida, lo normal del transitar de familia. Me tuve que quedar, pero estoy viendo ahora que cuándo voy. Bien. Si Marcela supiera por qué estoy postergando, no le gustaría mucho. Tengo varios partidos importantes y... Siempre el hockey ante todo. El hockey, pero más que el hockey ya se tiene que dar cuenta que es la responsabilidad que yo me he tomado. Yo me he tomado esa responsabilidad a pesar de que los dirigentes de bancaria saben que yo o me voy para un lado o me voy para otro. Sí, no hay ningún problema. Pero bueno. Miguel, bueno, evidentemente... Muchas gracias por ese recuerdo. Por favor, los hijos te emocionan. ¿Qué me decís de tus hermanas? ¿Tenés relación constante con ellos? Sí, permanente. Permanente. Sí. La mayor, que se llama Francisca, le decimos Paqui, es igual que mi mamá. Bueno, buenísima, hace poco perdió el marido. Una mujer también muy sacrificada, con unos valores impresionantes, tiene su familia divina. Y después, Taodulia, que es la que vino conmigo, y Paqui, que vinimos de España, también tenía sus problemas familiares. Pero una convivencia linda, siempre nos recordamos. Claro. ¿Son de juntarse permanentemente con mi mamá? Sí. O sea, nos juntábamos más cuando vivía mi mamá. Bien. Y cuando vivía mi padre, también, permanente. Pero mientras vivía mi mamá, nos juntábamos en la quinta, y un día mi madre dice... Nosotros vinimos cuatro de España, entre cinco, con mi padre. Y un día nos sentamos en la galería de la quinta, y dice mi madre, éramos todos, con nietos, bisnietos, éramos noventa. Y decía, pues todo esto lo he hecho yo, como diciendo, vinimos cinco, mi hijo me ha dado todo esto. Y bueno. ¿Nunca se le fue la tonadita española? Nunca. No, por ahí le decían a mi madre, una cosa que siempre lo repito, doña Remedio, ¿cómo anda? Pues con los pies. No, mi mamá es un ser especial. ¿Cómo la recordás? A ver, tu mamá en vos se representa de qué manera, ¿qué tenés de tu mamá vos? Gestos, la forma de ser, la forma de... ¿Sí? Todo, todo, muchas cosas. Mi madre para la cocina tenía... Mi papá era... sabía mucho, pero mi mamá era la que... Daba el punto final. Sí, y aparte, la que me cubría siempre. Yo he cobrado mucho cuando era chico. ¿De regalón? Y mi mamá, por el apoyo, muy trabajador. Ajá. Muy trabajadora también. Y después tengo mi hermana, la Rocío, la más chica. Es. Típicos nombres de español. Esa. Rocío. Es, no sepa, no para nunca. Ajá. Las hijas recibidas de baile, han estado en Conquín. Una mujer inquieta con sus nietos, con su familia, siempre atento a todos nosotros. Es la que arma la fiestita. Ajá. Es muy linda. Y ahora, que no está mi mamá, nos juntamos los hermanos. Los que quedamos. Sí. Nos juntamos, falta Antonio porque se fue y Máximo porque está en España. Pero nos juntamos con los esposos en el matrimonio. Bien. Y pasamos noches para no desprendernos todos, ¿no? Marita, ahí hay una foto con Antonio. Este, con uno de los hermanos. Quiero que la pongamos al aire porque quiero que Miguel, que seguramente ha compartido, no seguramente, has compartido toda la vida con Antonio, me hables de él. ¿Cómo lo recordás? Uf. Cuando te, ahí está esa foto. No, yo con Antonio. Si yo llegué a hacer lo que soy en el hockey, en parte se lo debo a él y a mi esposa. Pero a él, porque me bancaba, le gustaba más que a mí. Cuando yo tenía que salir, cubrirme por los campeonatos del mundo. No, Antonio, para el hockey era un apasionado. Y para vos, ¿qué era Antonio para vos? Era mi hermano. ¿Tu hermana? Mi hermano, Antonio, oh, compartíamos. Hemos compartido mucho con Antonio. Hemos compartido tantas cosas que, eh, nadie sabe por ahí, hay momentos que yo lo extraño más de la cuenta, mi hermano. Pero, bueno, yo siempre digo, trato de aceptar que esta es la vida. Con Antonio íbamos a todos lados. Iba acá, Antonio. Vamos para allá, Antonio. Tengo otro hermano que es Carlito, que ahora ya estoy mucho más con él, porque nos juntamos permanente. Él me lleva aquí, me lleva allá. O sea, pero el hecho de estar con Antonio en un negocio, sociedad, que los dos cocinábamos igual, los dos en el mismo deporte. Bueno, eso nos llevó a, por momento, ser inseparables. Es más, yo en el negocio con Antonio, era una sociedad que hemos estado casi 50 años juntos. No teníamos números. No, no, no había números. Con nosotros. Confianza plena. Totalmente. Yo me iba, él se quedaba. No, no, con Antonio. Bueno, vos dijiste, lo recuerdo permanentemente, mucho más de lo que muchos saben. ¿En qué lo recordás? ¿En qué lo necesitas, Antonio? En esas charlas de hockey. En las charlas de hockey, yo iba a mundiales y yo le decía, mira, Antonio, yo llevo esto. Y me decía, él, ¿por qué llevaba este? ¿Por qué hace esto? ¿Por esto y por esto? ¿Y por qué esto? Era, por ejemplo, el confesor, no. Es donde uno se apoyaba y era muy franco. Él me decía, no, sí, me paré. ¿Y por qué este? Por esto, por esto. Y después, por Antonio, si no es hockey, a mí no me sacan en las noches. Bueno, y teníamos un grupo de grandes amigos de Olimpia. Que teníamos la cena de los miércoles, éramos 18, llegamos a 22 personas. En la cual estaba incluido Oscar Oviedo y Juan Oviedo. Son los dos jugadores que estaban incluidos, que siempre iban. Hasta que se fueron a Europa. Pero era un grupo maravilloso. El doctor Bazanagra, Angelito Oliota, Juanillo Pinto, Tutín Laciard. Hermoso. Bueno, me imagino que han estado muchas horas juntos, en muchas situaciones, en el negocio. Pero, ¿le dijiste todo o te quedó algo por decirle a él? No, no le dije nada. Yo hablaba mucho con él. Pero fue tan inesperado que yo no sé si me faltó algo. No sé si me faltó algo. Porque hablábamos de todo. Tanto de lo de él, como de lo mío. ¿Le decías que lo querías? Nunca le dije. Nunca le dije. Pero había cosas que eran de afecto total. Nada. Bueno. Yo no soy una persona por ahí muy cariñosa. Muy demostrativa. Sí, muy demostrativa. Con la única persona que soy muy demostrativa y esto es con mi señor. Yo con Isabel, bueno. Claro. Pero me cuesta. Hasta por momentos con mis hijos me cuesta. Con mis nietos no. Logar. Pero por ahí, qué sé yo, no sé. Claro. Pero, uno. ¿Sos gallego enojón? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sos de los cartes fuerte? Sí. Lo bueno que se... ¿Cuándo qué? Cuando no se hace lo que vos digas, cuando... No, con la mentira. Ah, bien. Con la mentira. Cuando hay mentira y traición, para mí eso yo no se lo perdono a nadie. Perfecto. A pesar de que se me pasa, pero la mentira no. Claro, pero marca. La mentira, la traición marca. Sí, no, no. Eso para mí no. Está bien. Y, bueno, yo ahora como entrenador me enojo, pero es el enojo normal. Pero hay otros enojos que... Que no se van. Y si hay algo que lo sigo manteniendo y para mí se lo trato de inculcar a mis hijos, es el honor. La palabra... La palabra no hay que faltar la palabra. Cuando uno dice blanco, es blanco. Vamos a... Hay más saludos. Tenemos más videos. Más saludos. Vamos con otros videos. Qué cosa linda. Gómez. Mira. Acá estamos. ¿Qué se dice en estos videos, no? De todos los regalos que podría haberme hecho la vida, compartirla con vos, lejos es el mejor. Me paso horas disfrutando de tu compañía. Sos mi persona favorito. Chau, Gómez. Chau, Gómez. Chau. Chau, Gómez. Chau, Gómez. Chau, Gómez. Chau, Gómez. Nacimos en Olimpia. Y bueno, por circunstancias de la vida, bueno. Mi nieto hoy día está en bancaria, mi chico juega en Olimpia y en VT. Bien. Y yo jugué siempre en Olimpia. Bien. Vos jugaste siempre en Olimpia. Bueno, vamos, seguimos. Seguimos, ¿eh? Seguimos con más saludos. Hola, Paz. Bueno, la verdad que no sabría por dónde empezar. Antes que nada, agradecer. Agradecer por cada momento. Agradecer por todo lo que hemos vivido. Agradecerte por enseñarme, por enseñarme cada día que no tengo que bajar los brazos, que tengo que seguir. Por estar, solamente por estar. Por estar, decirte que sos un orgullo, un orgullo que da gusto estar a tu lado, porque siempre estás ahí. Y la verdad que sos un padre presente, orgulloso y requerible. Me voy a seguir, porque sabes que soy la llorona de la familia. Y ya me estoy por largar a llorar. Así que bueno, decirte que te quiero, te quiero, te quiero con el alma. Y que sos mi gran orgullo. ¿Qué se dice, no? Bueno, por ella yo no viajé. ¿De acuerdo? Y andé con un problemita matrimonial. Está bien. Por ella. Está bien. Pero digo, bueno, tu debilidad. Los hijos y los nietos, ¿no? Mi debilidad. Tu debilidad. Yo soy muy familiar. Me gusta mis pollitos tenerlos ahí. Claro. Y por ahí, Marcela, que es la que más me dice. No podés. Liberalo, tranquilo. Pero Marcela, soy así. Claro. Ya me he hecho así, soy así. Y me gusta ser así. Claro. Estoy muy pendiente, a pesar de que tengo hijos grandes. Muy pendiente permanente de ellos. Y por eso, por ahí, tengo problemas. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué esto? Por ahí lo hago mucho. Papá, ya soy grande. ¿Cuántas veces te habrán dicho eso? Ya soy grande, déjame. Pero bueno. Pues es la ley natural de la vida. Sí, sí, sí. Me pasa a mí, me pasa a vos. A nosotros, a mí. Me pasará con mis hijos. A tus hijos le pasará con sus hijos. La vida es la ley de la vida porque el padre trata de acaparar, el pollito trata de juntar a sus crianças. Sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo más importante que has logrado en la vida para vos? Mirá que tenés cosas importantes. Tenés muchos títulos, tenés una gran empresa, hiciste una gran empresa, hiciste una gran familia, formaste grupos importantes a lo largo de tu vida. ¿Qué es lo más importante? Para mí lo más importante de mi vida son mis hijos, la familia que he formado. Bien. He tratado de darle todo lo que he podido. Son chicos que en estos momentos cada uno con su forma de ser, pero yo como padre para mí trato de que sean un ejemplo en donde están y lo que hacen. Y bueno, yo como todo padre, es un orgullo para mí y para mí Isabel, mi esposa, que es la que entre los dos, que me ha acompañado mucho en mi vida, tanto el deporte como en la parte comercial. Yo me iba, Isabel se quedaba en los negocios. O sea, hemos sido una parejita que nos casamos muy joven, 20 años teníamos, y enfrentamos la vida con mucho. ¿20 años los dos? Sí, yo iba a cumplir 21 y ella iba a cumplir 20. Y ella era profesora de música, que iba a colegios, única hija, y emprendimos una vida bastante sacrificada. Y bueno, ella, hija única, no sabía cocinar. Y después en los faroles, en los faroles, el negocio que yo tenía restaurante, ella estuvo al frente de la cocina, se quedaba con el personal, teníamos mucho personal. No, Isabel, para mí es todo. Si tuvieras que volver a una etapa de tu vida, a una etapa de tu vida que realmente lo sentís y extrañás, ¿qué etapa sería? ¿Qué etapa de mi vida? Hay una etapa muy linda. Linda por una parte, pero no por la otra, que es cuando yo estuve en España trabajando, porque la veía muy feliz a mi esposa. Pero la etapa más linda que yo vivía y que deseaba por momentos, y que me encantaba, era cuando yo venía de un viaje de muchos días, y venía con el título y veía a mis hijos y a mi esposa ahí. Para mí eso era impagable. Es más, había noches que yo terminaba de jugar un campeonato, y nos había ido bien, y yo quisiera cruzar la vereda y estar acá con ellos. Lo que más deseaba era estar acá. Cuando salimos campeones en Novaro 84, teníamos como una semana más, porque el vuelo no podíamos volver, teníamos una semana más. Bueno, uno se fue a España, cada uno se fue a sus lugares. Y yo me quedé en Italia a recorrer, porque quería conocer el Vaticano, qué sé yo. Y cada día me parecía que tenía más horas, porque no llegaba, hasta que nos juntamos todos ahí y vinimos. Y era porque necesitabas estar acá. Sí, 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 compartir esa alegría, esa emoción con la persona que uno más quiere. Y yo llegaba y la veía a mi esposa, la veía a mis hijos, y bueno, ese era algo muy lindo. ¿Sos feliz? Sí. ¿Sí? Sí, muy feliz. ¿Vos crees que has logrado la felicidad plena? ¿O qué es lo que te faltaría para tener la felicidad plena? Liberarme un poquito más. Me falta liberarme, liberarme un poquito más. Es como toda persona que es muy correcta en el transitar de la vida. Le cuesta cambiar. Yo soy una persona que ahora, si no me quiero levantar temprano, no me levanto. Y me sigo levantando. Claro. No tenés la necesidad. Claro. Yo quisiera mañana decir, Isabel, nos vamos para donde sea. Claro. Y me cuesta salir, vamos a cenar, si no voy con alguien, me cuesta. Claro. Quiero liberarme un poco más. Y yo sé que soy yo, yo, y que he contagiado a mi esposa. Claro, bueno, pero a ver, es una forma de vida que vos la traes en los años y que seguramente de un momento a otro va a ser muy difícil cambiarla. Sí, 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 porque la vida ya te condiciona a la hora de que vas, cuando salís, que voy a comer, que voy a tomar, un montón de cosas, ¿no? Hay algo pendiente que yo tengo que llevar a Isabel al Vaticano y lo vamos a hacer. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Todavía no tuvieron la posibilidad de ir al Vaticano con ella? No, con ella no. Ella conoce Europa, todo, pero no. Y ahí hay que caminar. Sí. Y ahí, bueno, y ahora, los años, bueno, bueno, como yo le digo, en vez de hacerlo en dos o tres días, lo haremos en una semana. Bueno, Miguel, ha sido un gusto, ¿eh? Bueno. ¿Te has sentido bien, cómodo? Muy cómodo, muy cómodo, muy contento. Y con estos setenta y pico de años que tengo, muchas entrevistas, pero esto ha sido muy especial con la sorpresa de ver mis hijos, los amigos, bueno, ha sido algo que me ha llenado de... Me voy súper. Bueno, vos sabés que te respeto mucho, Miguel. Sí, muchas gracias. Siempre te lo digo. Creo que sos una de las personas que más ha dejado en el hockey, pero más allá de los logros deportivos, me parece que, como vos siempre lo decís, has marcado una enseñanza, una forma de ser, una forma de manejarse en la vida, y eso, bueno, lo vemos a través de tus hijos, inclusive a través de tus dirigidos. Mirá, a ver, disculpame que estamos por cerrar, y te voy a decir una de mis dirigidos, José Luis Páez. José Luis dejó de jugar mucho tiempo, estábamos en un partido en Social San Juan, termina el partido, y yo siempre me voy a ver en el medio, yo divido la cancha en el medio. Me vengo caminando, y donde comienza la tribuna, estaba sentado José Luis Páez, con una piernita abajo, y ahí sentadito, con un cigarrillo, y me ve, y guarda el cigarrillo, y me ve, y guarda el cigarrillo, no, si ya no me dirigí más, dice, el respeto del cigarrillo. Son esos detalles que a uno lo llena. Seguro. Mirá que pequeña cosa es. Un detalle, es un detalle. Es un detalle. Pero que dice mucho. Sí, con todo. Mirá, yo he tenido jugadores de todas las personalidades, pero orgulloso por todos que... Miguel, te comprometo, ya para cerrar, ¿no? Te comprometo, si digo, si te pregunto, que me mencionés para vos quién ha sido el mejor de tus dirigidos. Es muy difícil. ¿Es muy difícil? Muy difícil porque a mí me han tocado tres generaciones. Y en cada generación había un fenómeno. ¿Sí? En cada generación había un fenómeno. Salta la luz, o sea, el primer nombre que se me ocurre es Panchito. Sí, Panchito, Pancho, el negro agüero. Había, no había un montón. Pero, como te acabo de decir en esto hace poquito, han habido jugadores que individualmente no han brillado tanto, pero en función del equipo eran todos. Eran el cerebro, yo he tenido jugadores que no solo los valoraba por una calidad individual que en un metro te hacían la maravilla y te ganaban un campeonato, sino yo valoraba mucho en la función de equipo. Yo he tenido jugadores que han marcado muy bien. Cabezón Rodríguez no era un jugador, pero Cabezón te ganaba partido o te abría un partido con un tirazo de 15, 20 metros. La virtud del tiro de Cabezón, muy poco lo tenían. Y bueno, y así, Freddy Lowe, jugadores que no eran estrellos. Es patinador, era feo. Oh, Facundo Salinas. El Facu. El Facu. Mario Rubio, en la época de él, este tenía un cerebro acá y aparte una personalidad de capitán. Porque capitán no es cualquiera, no se hace, se nace. Bueno, y así sucesivamente, muchos jugadores que no, pero dentro del equipo tenían una función impresionante. Seguro, seguro. Y quién va a discutir a Pancho, al Negro Payas, al Daniel Martínez, a Coria, a Güero, quién los va a discutir. Claro, claro. Pero, y acá los Nicolías, ¿quién lo puede discutir ahora? Nadie. Bueno, entonces, son etapas en las que uno ha ido transitando que es muy difícil decir este. Este ha sido el mejor. Este. Cada uno tenía su luz. Claro. Miguel, un placer. Bueno, el placer es mío y, bueno, y cuando quieras que hablemos de hockey. Sí, sí. El de antes, el de hoy y el que viene. Esta fue una nota especial, pero también te voy a convocar para hablar de hockey porque también el hockey es historia y vos sos parte de la historia del hockey. Así que vamos a hablar de hockey y de lo que viene también. Muchas gracias, Miguel. El agradecido soy yo y agradecerme, agradecerte estos momentos de tanta alegría, de esta sorpresa que me ha dado, no solo con mis hijos, sino con Tito y los recuerdos. Bueno. Así que. Muchas gracias, Miguel. El agradecido soy yo. Vamos a una pausa y luego seguimos en más. Gracias. Gracias.